En aquel entonces hubo una señora que tenía a su hijito muy enfermo y por más cosas que ella hizo, por más oraciones y por más que los médicos hicieron lo posible por salvar su vida, lamentablemente no fue así y el niño falleció. Esta mamá era una mamá solita, por eso tuvo que pasar muchos días para poderlo asimilar, pero aún así no lo lograba y se la pasaba llorando y llorando delante de la tumba del niño. Y francamente era preocupante porque la señora no se iba a su casa, se quedaba día y noche llorando junto a la tumba. No sabemos por qué, pero ella en un momento tuvo una visión y se dio cuenta que del cementerio salían ángeles hacia el cielo y cuando buscaba entre aquellos ángeles lo que más le hacía sentir triste era que entre ellos no encontraba su hijo. Pero mi hijito era bueno, mi hijito no le hizo nunca mal a nadie, ¿por qué no se va al cielo? Y siguió llorando desconsoladamente y empezó a sentir que la vida de ella también se iba a agotar. En ese momento un ángel de los que estaba allí que se veía de los más grandes bajó del cielo y se dirigió a ella, oye, por aquí estoy, mira. Y ella levantó su rostro y miró hacia el cielo y se dio cuenta que un ángel le estaba hablando. Querido ángel, le dijo ella, porque si mi hijito fue bueno, no está con ustedes. ¿Por qué? No es justo, él nunca le hizo mal a nadie. Y el ángel se dirigió a ella diciéndole, tu hijo efectivamente debería estar con nosotros, pero tus lágrimas lo detienen en la tierra y es por eso que él no puede venir hasta acá. En ese momento la madre secó sus ojos y pues se hizo el firme propósito de no llorar más, si esa era la condición para que su hijo pudiera volver al cielo. Y efectivamente así fue. Gracias mamita, tú fuiste buena conmigo, no te preocupes, esto no fue tu culpa, yo sencillamente debía partir. Y en ese momento su hijito se unió a los otros ángeles. Y así esta mamá pudo sentirse feliz nuevamente después de tan terrible pérdida. Y bueno amiguitos, ustedes saben que pues esta vida nos enfrenta a situaciones a veces difíciles, a veces pues las personas se tienen que ir. Y pues bueno, de la muerte la gente dice tantas cosas, dicen que es un sueño, que la gente simplemente está dormida y eso a veces es una cosa cruel porque uno está esperando que la gente se despierte. Lamentablemente si la muerte es un sueño, es un sueño al que uno puede entrar pero no puede salir. Y pues tú no puedes irte con tus seres queridos, digamos cuando ellos se van pues esperan que tú también estés feliz. Por eso pues en algún momento también tiene que volver a ti la alegría y la alegría que ellos esperan que tú tengas. Y seguramente si hay algo más allá después de la vida, seguramente allá llegarás y te encontrarás con ellos otra vez. Y será una circunstancia muy feliz. Por eso pues voy a dejar mi tristeza a un lado y voy a hacer que aparezca otra vez la grulla, que es nuestro símbolo de la alegría. Y esa alegría pues la seguiré repartiendo para todos. Les agradezco mucho pues los buenos sentimientos que han tenido, las cosas que me han dado como apoyo. Y pues yo también los recibo con cariño y espero que mi origami sea también un apoyo cuando ustedes se sientan tristes. Por eso vamos a aparecer la grulla ahora mismo. Y como puedes ver, la grulla ha vuelto. ¡Qué alegría! Y pues de eso se trata chicos, de que pues bueno, las tristezas nos enseñan. Abuelita Candelaria, este programa fue para ti. Te deseo de todo corazón pues lo mejor de lo mejor de todo. Yo pues seguiré teniéndote a ti muy presente. Muchas gracias por todo lo que me enseñaste y seguramente pues voy a seguir siendo una buena persona gracias a todo lo que tú me compartiste. Amiguitos, nos vemos dentro de ocho días con alegría renovada aquí en La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. ¡Chao!